Hola, acá tengo unos chicos brasileños que están pasando unas vacaciones en Mendoza y les quiero preguntar a ver qué onda. ¿Les gustó Mendoza, chicos? Sí, sí, me gusta mucho. Tienen que hablar muy fuerte. ¿Muy fuerte? Sí, fuerte, porque este chiquillo anda del sonido medio batuleco. Gostamos mucho, gustamos mucho de Mendoza. ¿Te gustó mucho, Mendoza? ¿Qué te gustó? Gostamos de comida, de paisajes, comida típica de Mendoza, paisajes, las plazas, artesanato, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las meninas, las meninas. Nuestro rostro, muy bueno, rostro, gustó mucho, muy bueno. Los vinos argentinos son legales. Los vinos también. Los vinos argentinos. ¿Por qué lugares han andado? ¿Aquí? Aquí en Mendoza. ¿Qué lugares recuerdan que han andado? Han caminado, por qué lugares han caminado, departamentos, Jueg Mayen, Jueg Cruz, por la capital, no más por ciudad? Sí, no, andamos en el parque, asistimos un juego de Independiente de Mendoza. Ah, ajá. Mas, eso, unas prazas, otras, las chicas, ¿qué más? ¿Ajá? Porque, digamos, tenemos dos días, solo dos días. ¿De qué lugar son? Somos de Minas Gerais, un estado de Brasil. Ajá, ¿qué queda para el, qué lugar? Ouro Preto, moramos en Ouro Preto. ¿Para el sudeste? Sudeste. ¿De Brasil? Sudeste de Brasil. Ajá. Y, do lado, moramos en Ouro Preto, hacemos faculdade, la universidad. Y han probado vinos. Han probado vinos. Muy probado. A ver, a ver, a ver si se acuerdan de alguno. Tarán, tarán. O están cuenteando, no están cuenteando. No, seguro que han probado. Ajá. ¿Y fueron a la fiesta de la Vendimia? Fiesta de la Vendimia se la perdieron. ¿Se la perdieron en la fiesta de la Vendimia? No comprendo. Pero es lo mejor del mundo. ¿Cómo que no han ido de ahí? ¿No han ido a la fiesta de la Vendimia? Se lo han perdido, chicos, por favor. ¿Otro año van a venir? Si vamos a voltar. Ah, si vamos a volver. ¿Van a volver? Sí, vamos, vamos. Sí, vamos, sí. Pero estamos ahora para Chile. Ahora están para Chile. Para Chile. Ajá. Para Valparaíso. Bueno, yo los invito para el año que viene. Si llegan a venir, tienen que venir sí o sí a la fiesta de la Vendimia. Es la mejor fiesta del mundo. ¿Fiesta de la Vendimia? Fiesta de la Vendimia. Fiesta Nacional de la Vendimia. ¿No les han hablado de eso? No. Ya les voy a mostrar cuando terminen algunos videitos de la fiesta de la Vendimia. Ah, sí. Enseguida. Queremos ir. Bueno. Sí. Un saludo a, no sé, si quieren dar un saludo a alguien en especial. Ah, sí, mi familia. Sí. Y mis amigos do Brasil. De Brasil. Hay todos los argentinos que gusten de conocer, que conocemos acá. ¿Le gustó Mendoza, entonces? Sí, gusta. Yo también. Mucho, mucho. Sí, quería también de mandar un abrazo para todos mis amigos do Brasil. Mi familia y yo quiero volver aquí nuevamente y guste mucho de la Vendimia. Bueno, bueno, entonces bienvenido.